Perdona a tu siervo, Señor Perdona a tu siervo, perdóname, Señor No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado, perdóname, Señor Perdona a tu siervo, Señor Perdona a tu siervo, Señor Perdona a tu siervo, perdóname, Señor Por las tesoras de agonía ¿En qué por madre diste a María? Perdóname, Señor Perdona a tu siervo, Señor Perdona a tu siervo, Señor Perdona a tu siervo, perdóname, Señor Perdona a tu siervo, Señor Perdóname, 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 Señor Cierro, danos hoy nuestro mal de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos Amén